No nos oponemos a cuestiones de desarrollo económico, al contrario, pero sí tenemos que plantear que haya un desarrollo sustentable, que ocupen los recursos, que no solo son recursos de ellos, estoy hablando del recurso vital agua, el recurso, aparte de ese sector económico que ocupa ese recurso, pero también tenemos comunidades, tenemos población y tenemos gente que tristemente ya está enferma. Entonces, ¿cómo hacemos ese trabajo? Pues creo que lo que ya venimos avanzando, más el diagnóstico, tenemos que sentarnos los gobiernos del Estado, las autoridades, y trabajamos bien con las autoridades, desde los presidentes municipales, presidentas, los gobiernos estatales y sus instituciones, las Secretarías de Medio Ambiente y nosotros, la federación, con nuestros sectorizados, para platicar de cara directamente a quienes hacen, en este caso, esa contaminación. Y no medida coercitiva, porque muchas veces, y eso tristemente, y ese es un dato que da con agua, la Comisión Nacional del Agua, que más de 2.000 plantas de tratamiento a lo largo y ancho de este país no funcionan, las pusieron como elefante blanco, gastan mucha energía eléctrica y no funcionan, o nada más levantan la energía eléctrica cuando van a llegar las supervisiones. Entonces, no se trata de engañarnos, se trata de lo que realmente está sucediendo a nivel de territorio. Entonces, en ese planteamiento, yo creo que podríamos hacer un trabajo muy coherente, de manera gradual, trabajando para que cumplamos esa nueva NOM 001. Y cumplirla implica muchísimo trabajo y también muchísimo diálogo y también un querer por parte de la industria. Yo creo que tampoco la industria va a estar en desacuerdo porque quien tiene recursos económicos a partir de la industria que tenga, pues son ellos, pero son parte también de sus recursos que deben de ocuparlos bien. Entonces, yo creo que es parte de lo que viene en esta planeación 2023, que podamos trabajar con esas industrias. También que podamos hacer sistemas viables. Lo que estamos haciendo con el IMTA es desarrollar, hacer innovación tecnológica funcional a nivel de territorio que sí se puede ocupar. Por ejemplo, esta cuestión de humedales, biodigestores, algunas prácticas que no nos lleven a tener estas plantas de tratamiento que nunca se ocupan porque ocupan mucha luz y porque salen muy caro económicamente. ¿Cómo hacemos nueva innovación tecnológica? Entonces, creo que se tiene ya un buen trabajo desarrollado. Nos han presentado, por ejemplo, algunas cuestiones que tengan que ver con la otra industria como la granja de cerdos. Tenemos ya todo un manual para hacer cuestiones de biodigestores, humedales, también hasta para la industria minera. Sí, se ayuda mucho. Tengo entendido que eso fue muy local. El gobierno del Estado, Conagua y la industria, fueron quienes firmaron ese convenio. Entonces, el convenio básicamente lo que plantea es el compromiso de la industria para regularizarse en todo el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con la materia contaminante y también el compromiso de las instituciones, por supuesto, de estar en comunicación constante con ellos para retroalimentar, para decir dónde están, orientar, asesorías y demás, en esta lógica de corresponsabilidad entre industria, sociedad y los tres niveles de gobierno. En el caso de la recomendación en Puebla, los dos municipios de Puebla, son municipios donde se concentra la industria textil. Ese es el primer avance, lo comenta la secretaria. Habrá que seguir avanzando con otros giros de industria, la automotriz, que no solo es la armadora como tal, sino todas las pequeñas industrias que hay alrededor, de todos los insumos que dotan para la industria automotriz. Ahorita empezamos con la industria textil porque tiene un aporte importante a la contaminación, pero todas las industrias también. ¿Qué es lo que sigue? Pues si ya está este convenio, lo vemos con muy, muy buenos ojos. Por eso decía, nosotros desde la Semarnat buscaremos a los gobiernos de los estados para que revisemos el cómo sí, y si ya se tiene, por ejemplo, este convenio, el trabajo desde la industria. Porque ahorita estamos hablando de lo que no se cumplía con la NOM 001 de hace 26 años, pero viene con otros estándares más altos, la NOM 001 que entre en vigencia en marzo. Hay varios sectores económicos que ya se acercaron porque tienen la preocupación de decir, no, no, no vamos a cumplir para marzo. No, no es no vamos a cumplir, es cómo nos sentamos y cómo vemos el cómo sí, si lo tenemos que hacer de manera gradual. Si no se hacen normas para no incumplirlas. Entonces yo creo que sí se está haciendo un trabajo a nivel de territorio, de manera pues muy de cara a quienes hacen la problemática. Sí, sí sigue sucediendo. También recordar que muchas de estas plantas de tratamiento que comentaba, más de 2.000 no funcionales en nuestro país, tiene que ver también con eso. O sea, de las descargas de drenaje que se tienen a nivel de los municipios. Pero creo que sí hay todo un trabajo por hacer y estamos hablando de nuestros recursos naturales. Creo que el recurso, el bien más preciado es el agua. Entonces también, en este sentido, el Atoyac nos lleva a esa reflexión de lo que estamos haciendo con el agua. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.